Música Pueblo heroico de Uyuni, para ti mi alma Hoy te canto con admiración, con el corazón En su zampa será, reina la luna Porque son tus noches de primor, tierras de pasión Donde quiera que yo estaré, voy a recordarte Ay, uy, uy, tierra de amistad, no te olvidaré Donde quiera que yo estaré, voy a recordarte Ay, uy, uy, tierra de amistad, no te olvidaré Donde quiera que yo estaré, de toda Bolivia Por su patriotismo, mucho te queremos Donde quiera que yo estaré, de toda Bolivia Por su patriotismo, mucho te queremos Donde quiera que yo estaré, voy a recordarte Fueblo heroico de Uyuni, para ti mi alma Hoy te canto con admiración, con el corazón En su zampa será, reina la luna Porque son tus noches de primor, tierras de pasión Donde quiera que yo estaré, de toda Bolivia Por su patriotismo, mucho te queremos Hija predilecta, de toda Bolivia Por su patriotismo, mucho te queremos Fueblo heroico de Uyuni, para ti mi alma